Silvia y Luis se convertirán en papás ¡Vámonos! ¡Ya no se nos olvida nada! ¡Vámonos! Y pondrán a todo el edificio de cabeza ¡Ya no me hizo! Es Silvia que va a dar a luz Yo conozco esos gritos perfectos Las vacas cuando van a tener a sus desierros Hacen igualito Vecinos, final de temporada 7.30 de la noche